Para todas las chicas que se vuelven locas por el maquillaje como yo, este es el local indicado. Dharma tiene toda clase de cosas para que tú te maquilles, te veas increíble. Yo personalmente me voy a llevar como todo. Aquí estoy con Laura, su propietaria y quien los va a recibir con muchísima, muchísima amabilidad, así como lo está haciendo con nosotros. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, encantadísima con todas las cosas maravillosas que tienes aquí. Cuéntame, ¿qué productos nos puedes ofrecer a todas las chicas que nos volvemos locas por el maquillaje? Vale, mira, Dharma es una tienda de maquillaje de regalos y variedades. Nosotros somos importadores directos de marcas originales, solo manejamos productos de maquillaje, marcas reconocidas como Amorose, The Root, Too Faced, también tenemos brochas, primer, fijadores, labiales, tenemos lámpras, las medias que están usándose ahorita, que son súper lindas, con perlitas, con diseños de mallas, puedes encontrar termos, puedes encontrar cosmetiqueras, maletas, todas las cosas que tú quieras, acá la vas a encontrar variedades a precios súper cómodos y recuerden que solo manejamos productos originales, pues somos importadores directos. Perfecto, esto está increíble, de verdad que todas las chicas deberían venir aquí y los chicos también, porque ahora está de moda que los chicos les regalen a sus novias todo esto, esto está en tendencia. Cuéntanos un poquito desde qué precios a qué precios podemos encontrar estos productos para que todas y todos se animen a venir a tu local. Vale, nosotros manejamos productos a partir de 20 mil pesos, también hacemos cajas de regalo, conos de maquillaje, buques de maquillaje, hacemos regalos sorpresas, desayunos y brunch, que acá en Colombia se conoce como onces, para eventos empresariales, también manejamos eventos infantiles en la decoración, y pues también estamos manejando productos de cuidado facial, tanto para hombre como para mujer. Perfecto, esto está increíble. Cuéntame, ¿de qué horario a qué horario te podemos encontrar aquí y de qué días a qué días? Vale, el horario es de 9 a 8 de la noche, de igual manera si ustedes de pronto pasan por acá y por Casaludad encuentran la tienda cerrada, en la puerta tenemos nuestro WhatsApp para que se puedan comunicar con nosotros y así venir a atenderlos a ustedes y darles pues gusto y que puedan conocer nuestra tienda. También si ustedes necesitan algo en especial, traemos los productos por encargo, por marcas que realmente pues no se manejan acá y las traemos a través de nuestros buzones internacionales. Pues Laura, aprovechemos aquí este espacio para que nos digas el número al que te podemos contactar y aparte si tienes redes sociales para que todos empiecen a seguirte ya. Vale, mira el número de WhatsApp es 313-479-0953, en Facebook nos encuentran como Dharma Regalos del Corazón y en Instagram nos encuentran como Dharma RDC. Ya saben, todos y todas las interesadas en venir y visitar esta espectacular tienda, Laura los va a estar esperando aquí en Dharma, local 012 en Fiesta Fontibón, Centro Comercial Fiesta Fontibón. Todos muy pendientes y súper invitadísimos. Enviarle una invitación a todos para que vengan a visitarte. Vale, los esperamos a todos en Dharma Regalos del Corazón, tienda de maquillaje, variedades y regalos, todo lo que tu corazón necesita. Perfecto, muchísimas gracias.